Bienvenido, Mauricio Saeta, nuevamente aquí a tu casa, que ya sabes que es Vela Típica en YouTube. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y buena jornada tengas. Un gran saludo, Padre Omar, para usted, para todos los que siguen su canal. Abrazo y bendiciones para todos desde el Departamento de Antioquia, en Colombia, desde las inmediaciones de Medellín. Dios te acompañe desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, al norte de mi país. Y bien, Mauricio, pues platícanos qué es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. ¿Cuál es el sustento bíblico que nos dice concretamente lo que debemos creer o no? Antes de responder la pregunta, quiero resaltar un mensaje de la Santísima Virgen María en el Libro Azul del Padre Gobi, libro que referí en el primer programa, donde ella explica algunos capítulos del Apocalipsis, y cosa interesantísima, muy importante de conocer. Y cuando habla de las bestias que están en el capítulo 13, de sus cuernos y de sus cabezas, que por qué son tantas cabezas, tantos cuernos que representan. No lo voy a decir con detalle, investiguenlo por su propia cuenta, quien quisiera. En mi canal y en mi página web hay videos sobre eso también. Pero solamente quiero enfatizar que esa bestia negra, la primera de Apocalipsis 13, que es la mazonería y sus siete cuernos, son los siete principales medios de comunicación del mundo de capital mazón o en manos, o liderados por poderosos mazones. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nos está diciendo la madre? Que nosotros no podemos confiar en los medios de comunicación, porque los medios de comunicación cuentan su punto de vista, muchas de las cosas que dicen son mentiras, y las cuentan para torcer el corazón de los hombres hacia lo que ellos quieren, y muchas veces es para llevar al mundo hacia una guerra. Ellos mismos, los mismos, los mazones, los dueños del mundo, los grandes poderosos, crearon la primera guerra mundial y la segunda. Y en parte es, pues, suscitando condiciones de guerra, pero también es inclinando el corazón de las personas hacia el odio y hacia lo que ellos quieren que pensemos. Entonces, si nosotros nos dejamos arrastrar por lo que dicen los medios de comunicación, o las redes sociales, vamos a terminar mal. La mayor parte de la gente hoy en día, por tener poco tiempo y por tener poca base histórica, hace su criterio con base a lo poco que lee en YouTube, Telegram, en redes sociales en general, o videos de TikTok, y terminan analizando mal, concluyendo mal, y poniendo su corazón del lado que no es. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para poder entender la situación desde un punto de vista de la luz? Es decir, desde el punto de vista de Dios, de la historia, del plan salvífico de Dios y de la salvación del hombre, que es lo que más nos interesa a nosotros, la salvación. Pues, lo primero y más importante es la Biblia. Si no conocemos el contexto histórico bíblico, nos vamos a perder, vamos a concluir mal, y vamos a terminar incluso en muchas ocasiones diciendo cosas que son disparates, o sea, diciendo cosas que no tienen ningún sentido, y simplemente son producto de la manipulación de nuestra mente por poderosos. Lo primero, entonces, es la Biblia. Lo segundo es conocer bien la historia, o nos ponemos a analizar bien la historia, la investigamos, la leemos a profundidad, o escuchamos a personas que ya se han tomado la tarea por décadas de conocer esto desde el principio, de estudiarlo, de analizarlo, de leer todos los documentos y todas las cosas que nosotros no nos ponemos a leer normalmente. Yo sugiero escuchar, por ejemplo, a Francisco Gil White, puedo compartir un par de links para quien lo escuche, las entrevistas muy buenas que le han hecho, porque hace un análisis histórico detallado. Él se interesó por esto desde su juventud, y ya es una persona que tiene décadas dedicándole a este tema, y obviamente no puede saber lo mismo el que lleva solamente dos semanas investigando sobre el tema. Además, él se ha leído los documentos, cosas que no hemos hecho nosotros, por ejemplo, leerse en la Constitución de Jamás, en su acta constitutiva, ¿qué dicen ellos para qué fue creado Jamás? ¿Cuál es el objetivo? No fue para defenderse de los israelitas, su objetivo es una guerra que ellos llaman santa, la yihad, o sea, su objetivo es el exterminio de los infieles, que llaman, de Oriente Medio. Y los infieles no son solamente los judíos, los infieles son los judíos y los cristianos, es decir, la guerra de ellos es contra judíos y contra nosotros, contra el cristianismo. Entonces, si apoyamos a los terroristas de Jamás, porque los medios nos llevan hacia allá, nos terminamos poniendo del lado de los que odian y quieren exterminar a los judíos y a los cristianos de Medio Oriente. Yo sugiero escucharlo a él, pero yo no voy a irme hacia ese lado, yo me voy a ir en este programa hacia la parte bíblica, es decir, ¿de quién es esa tierra desde el punto de vista bíblico? ¿Cuál es el designio de Dios? ¿Qué fue lo que Dios dispuso y decretó como decreto eterno, valga la redundancia, como testamento eterno? Porque a nosotros, que somos cristianos, lo que más nos debe interesar es lo que piense Dios, es decir, no lo que digan los medios de comunicación o lo que piensen los poderosos, los gobernantes. Entonces, quisiera comenzar por lo básico, por lo básico, y voy a leer algunas citas bíblicas que me encantaría que usted después comparta en la pantalla para que la gente las vaya leyendo junto conmigo y después cada quien las puede, en su propio corazón, en su propio tiempo de oración, leer en karma y discernir. Dice así el Salmo 105, versículos 7 al 11, el mismo Yahvé es nuestro Dios, sus juicios prevalecen en toda la tierra. Claro, Yahvé es el mismo Dios de los judíos y de los cristianos, es el Padre, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es el mismo Dios Padre nuestro. Y continúo, se acuerda siempre de su alianza, promesa que hizo por mil generaciones, del pacto concertado a Abraham, del juramento que hizo a Isaac, que confirmó a Jacob como firme decreto y como testamento eterno a Israel, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción hereditaria vuestra. Cierro comillas. Yo he escuchado a cristianos fieles, a católicos, practicantes fieles, es decir, en estos días, la tierra de los árabes palestinos, la tierra que es de ellos y que Israel está ahí como usurpando, como si fuera el que no le toca, el que no le corresponde, afirmándolo por parte de cristianos, Padre. Esa afirmación no se da cuenta en ellos que contradicen las Sagradas Escrituras y contradicen a Dios, o sea, su comentario, que obviamente viene alimentado por redes sociales y por medios de comunicación, no se dan cuenta que su pequeño comentario, aparentemente inocente, va en contra de Dios, porque Dios dijo, Dios, Dios dijo, no un presidente de un país, no un gobernante, no un primer ministro, Dios dijo, hace miles de años, a ti te daré la tierra de Canaán, como por eso un hereditario a vuestra. ¿A quién se la dio? Se la dio al pueblo de Israel y el pueblo de Israel, Padre, muchos no lo saben, somos también nosotros los cristianos, porque está el Israel descendiente en la carne y el Israel en el espíritu, el Israel espiritual somos nosotros, nosotros somos también descendientes de Abraham, en el espíritu, y esto lo voy a explicar más adelante con otras citas bíblicas, pero aquí dice claramente que la promesa de esa tierra, esa tierra, Canaán, que hoy en día también se le llama Palestina, pero es la misma, esa tierra del Medio Oriente donde se creó el Estado de Israel, esa tierra de Canaán, fue entregada a Abraham, promesa renovada en Isaac y promesa renovada en Jacob. Entonces, no fue al hijo de Agar, Ismael, no fue al hijo de la esclava, no, fue al hijo de la promesa, al hijo de Sara, al primogénito, porque el primogénito no es como muchos creen, simplemente el primer hijo, no es así. En la Biblia se demuestra que el primogénito tiene dos connotaciones que son claves de entender para entender el conflicto en Medio Oriente. El primogénito no es el primer hijo, así a secas, sino el primer hijo de la mujer, o sea, el primer hijo legítimo, y por eso el primogénito es Isaac y no Ismael. Y por eso también el primogénito termina siendo Jacob y no Esaú, porque aunque el primero que salió del vientre fue Esaú, como la primera premisa es el primer hijo legítimo, la segunda premisa es la primogénitura es en la fe, a Dios, en la adhesión a Dios, en el amor a Dios, y en la aceptación de los designios divinos. Entonces, el amor de Jacob por Dios y por sus designios, el que valoraba la primogénitura y el que estaba pendiente de la promesa y de la herencia no era Esaú, era Jacob, por eso entonces la perdió, la perdió porque él era un hombre carnal, estaba pendiente de las cosas temporales, por eso dice la Biblia que la vendió por un guiso, algunos dicen que por un plato de lenteja, aunque la palabra de lenteja no está ahí, pero eso no importa, da igual si fuera una fada asturiana o un concilio madrileño, ese no es el punto, el punto es que no valoró la primogénitura, entonces, ¿quién la adquirió? La adquirió Jacob. Entonces, en resumen, sabía, Agar e Ismael entendieron que no era Ismael el hijo de la promesa, el de la herencia, ellos lo sabían y por eso es que Ismael y Agar siempre odiaron a Abraham y a Isaac, siempre los apreciaron y comenzó esta disputa que tiene más de 3.500 años, casi 4.000 o por allá, entonces, de allá viene el conflicto que estamos viendo en el Medio Oriente y si no se entiende esa raíz, no vamos a entender lo que está pasando, pero la conclusión de esta primera cita es que la tierra se la dio Dios al hijo de la promesa, al hijo de, de, o sea, a Isaac, no a Ismael, a Isaac se la confirmó, se la repitió, se la confirmó, y luego otra vez a Jacob y dice la Biblia que es un decreto eterno, es decir, es para siempre del pueblo de Israel y como nosotros también somos Israel, somos descendientes de la promesa por la fe en Jesucristo, lo vamos a leer más adelante, entonces, la tierra también nos pertenece a nosotros, por eso es que con tanta fidelidad, principalmente los franciscanos aunque no solamente ellos han sido custodios de tierra santa porque es nuestra, es nuestra porque somos descendientes de Abraham en la fe. Mauricio, existen personas que a pesar de las citas bíblicas, a pesar de lo que dice la, la, la antigua alianza y la, obviamente la nueva alianza sobre todo con San Pablo que están tercos o aferrados a que vamos a a ver cómo Israel va a empezar a caer, incluso hay un doctor muy famoso de la iglesia católica maronita, muy seguido por mil, por millones yo me atrevo a decir de personas que él argumenta que las decisiones de Benjamín en Tayafu, muy humano pues, no espiritual, va a llevar a Israel a la derrota, ¿qué tienes que decirnos tú al respecto? Bueno, Israel va a poseer esa tierra para siempre, lo dice la Biblia, ya leí una cita y vamos a leer otras en adelante, es verdad que sus vecinos árabes le han decretado la yihad y la promesa que han hecho es que los van a borrar del mapa, es decir, que los van a desaparecer para siempre, sin embargo, aunque le puedan golpear muy duro al pueblo de Israel, nunca lo van a lograr, porque viene a ser como una especie de batalla entre Alá y Yahvé, a ver quién es el Dios verdadero y quién no es el Dios verdadero, y Dios Yahvé, el único Dios verdadero, el Padre, Dios Padre de Jesucristo, que es el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, tiene que demostrar al mundo que sólo hay un Dios y que es Él, entonces al final la victoria tiene que estar del lado del pueblo de Israel, pero también estaba predicho en Ezequiel que los que intenten destruir a Israel tienen que vivir su castigo, entonces voy a leer la segunda cita que es Ezequiel 36 del 5 al 7 por tanto así dice Yahvé el Señor en el fuego de mis celos he hablado contra las otras naciones y contra la idumea entera quienes se apoderaron de mi tierra regocijándose de todo corazón y despreciándola en su alma a fin de tomarla y saquearla por eso profetiza respecto a la tierra de Israel y di a los montes y a los collados a los torrentes y a los valles así dice Yahvé el Señor es aquí que en mis celos y en mi indignación he hablado porque vosotros habéis soportado la afrenta de las naciones por lo tanto así dice Yahvé el Señor he alzado mi mano para que las naciones que os rodean soporten también ellas su oprobio por supuesto Dios castigó a su pueblo porque fue infiel al pueblo israelita y los dispersó por todas las naciones pero estaba profetizado que después de ese tiempo de castigo de la diáspora la dispersión Dios los iba a regresar a su suelo eso está en muchas partes de la Biblia por ejemplo en Ezequiel 36 24 mismo capítulo 36 un poco más adelante dice pues yo os sacaré de entre los gentiles os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestra propia tierra fíjense que Dios la llama a esa tierra la llama vuestra propia tierra hablándole a los israelitas o sea que es de ellos es de signo de Dios nosotros no podemos referirnos a Palestina o la región de Canaán como si fuera de los árabes palestinos porque no es de ellos y si lo decimos estamos contradiciendo a Dios entonces ¿qué es lo que dice en resumen esta cita que leí antes de Ezequiel 36 dice que por haber ellos intentado apoderse la tierra para despreciarla saquearla tomarla para acabar con ellos para siempre el decreto de Dios en su indignación en su celo o sea en el celo por su santo nombre o sea Dios lo hace por la honra del santo nombre de Yahvé por su santo nombre por su celo indignación su decreto es he alzado mi mano para que las naciones que os rodean soporten también ellas su oprobio es decir todas las naciones que se vayan contra Israel van a quedar humilladas van a quedar castigadas por Dios eso se ha demostrado en la historia muchas veces padre la primera guerra pues la fundacional en el 48 49 luego la del 67 la guerra de los 6 días ha habido otras pero estoy mencionando las principales las mayores en el 73 la guerra del Yom Kippur que caracteriza a estas 3 guerras que acabo de mencionar primero ninguna la inició Israel siempre iniciaron los árabes y siempre con la mala intención del tramposo es decir intentando tomarlos por sorpresa inclusive escogiendo el día en que más daño pudieran hacer como un día de Yom Kippur que es el día más sagrado de expiación y de ayuno o sea siempre tratando de agarrarlos por sorpresa nunca declarando la guerra como le haría un pueblo noble no siempre de la manera más ignoble entonces primera siempre fue iniciada por los árabes por los árabes que han decretado la yihad contra ellos es decir los árabes musulmanes que son los que están en contra del estado de Israel primero la iniciaron ellos segundo la han perdido ellos siempre la iniciaron y terminan perdiéndola perdón y tercero en cada una de esas guerras no solamente ha terminado ganando Israel que fue el que no la quiso y el que no la inició sino que ha terminado aumentando sus fronteras entonces aquí se ve el cumplimiento de Ezequiel 36 que Dios no permite que los países que los rodean árabes musulmanes cumplan su propósito su promesa de borrarlos del mapa sino que más bien hace que soporten su oprobio y terminen quedando humillados entonces cualquiera que piense que ellos van a cumplir su promesa de borrar para siempre el estado de Israel pues o no han leído la Biblia o piensan que que alaba demostrar su supremacía sobre Yahvé lo cual sería una herejía y también una blasfemia y bien Orisio sobre todo me llama la atención lo relaciono con un tema que difundiste a nivel internacional sobre que tenemos que aprender de la parábola de la higuera cuando ya está reverdeciendo este y me recuerdo que en ese programa decías hacías alusión a lo que ocurrió en 1948 más adelante con la restauración de Israel y más adelante hablas sobre lo que es la guerra de los seis días puedes hacer una relación de este de este comentario con las citas bíblicas así es entonces la siguiente cita que quisiera compartir es de Ezequiel 37 del 12 al 14 en respuesta a su pregunta donde dice por eso profetice y diles así dice Yahvé el Señor he aquí que abriré vuestros sepulcros y sacaré de vuestras tumbas oh pueblo mío y os llevaré a la tierra de Israel al abrir yo vuestros sepulcros y a sacarlos de vuestras tumbas conoceréis oh pueblo mío que yo soy Yahvé e infundiré en vosotros mi espíritu y viviréis y os daré reposo en vuestra tierra y conoceréis que yo Yahvé lo he dicho yo lo hago dice Yahvé entonces Yahvé primero los había como lo profetizó a través de tres profetas mayores los iba a dispersar por su infidelidad idolatría y por incumplir los mandamientos pero luego tanto en Ezequiel 36 como 37 está profetizado que los iba a llevar de vuelta a su tierra a Israel esa primera profecía se cumplió durante todo el tiempo en el cual estuvieron regresando estuvieron yendo en barcos en grandes cantidades luego también en avión para comenzar a poblar pero sobre todo se cumplió en plenitud el 14 de mayo de 1948 cuando fue creado el Estado Israel por decreto en un solo día porque ahí no solamente se cumplió que iban a volver a tener una nación un país Israel sino que se cumplió el hecho de que iba a ser creado en un solo día que dijo Isaías 66 quien oyó jamás cosa tal quien vio cosa semejante un país se hace acaso en un día o nace una nación de una vez pues antes de sentir los dolores Sion dio luz a sus hijos es decir había sido profetizado en Isaías que se iba a crear así como se hizo en un solo día por decreto que está demostrando Dios su poder está demostrando que cuando Dios decide algo lo hace y así demuestra que solo él es Dios y todos los demás son falsos dioses no son verdaderos dioses es decir que fue creado por designio divino y demostrando su poder además dicen varias profecías que es por la gloria y la honra de su nombre o sea no lo hizo ni siquiera porque ya los judíos o el pueblo hebreo se haya vuelto bueno porque ya hayan sido demostrados que aprendieron la lección no señor dice por su honra por su propia gloria por la gloria de Yahvé mismo lo hizo entonces nosotros no podemos aceptar los comentarios de cristianos que van en contra de estos decretos divinos y que le dan como la pertenencia real de la tierra a los sabores palestinos porque entonces vamos contra la Biblia y contra Dios entonces para responder a su pregunta estaba profetizado por Jesús la generación de la higuera que son los que vivieron en la creación del estado de Israel iban a vivir su segunda venida es decir a partir del 14 de mayo de 1948 comienzan los 70 80 años que es lo que dura una generación según el salmo 70 para que se cumpla todo lo que profetizado por Jesús en Mateo 24 pero eso es un estudio que tengo en otro en otro programa que se llama la generación de la higuera del cual no voy a hablar hoy mucho pero lo importante a lo que estamos haciendo alusión hoy es que estaba predicho también en la Biblia no solo que se iba a creer en un solo día como dijo Isaías 66 8 sino que inclusive esa fecha ese momento estaba predicho en Ezequiel capítulo 3 para lo cual pues escribí todo un libro contando esa profecía de Ezequiel que da el tiempo profético exacto del 14 de mayo de 1948 y quiero complementar esta respuesta con dos citas dos pedazos adicionales de Ezequiel 37 que es muy importante porque Ezequiel 37 que es la profecía de la resurrección dicen buenas Biblias como la Nácar Colunga la Straubinger en sus notas que no se refiere tanto a la resurrección individual de cada ser humano que obviamente es un dogma de nuestra fe sino que se refiere a la resurrección de Israel como pueblo o sea en Ezequiel 37 se habla del regreso de Israel a su tierra como una resurrección entonces que dice Ezequiel 37 21-22 así dice el Señor Yahvé y aquí que yo recojo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que marcharon los congregaré de todas partes para conducirlos a su suelo es de ellos haré de ellos una sola nación en esta tierra en los montes de Israel y un solo será el rey de todos ellos no volverán a formar dos naciones ni volverán a estar divididos en dos reinos recordemos que después de la muerte de Salomón en parte por castigo a la idolatría en la que cayó Salomón se dividió Israel en el reino del norte con 10 tribus y en el reino del sur que es la parte de los judíos pero también con con pedazos de con parte de levitas y de la tribu de Benjamín entonces esa división Israel del norte e Israel del sur va a finalizar o sea que Dios va a volver a reunir a las 12 tribus en una sola nación y vuelve a decir los recogeré de entre todas las naciones del mundo donde yo los dispersé y yo ya ve yo los voy a congregar nuevamente en su suelo es decir eso es por voluntad de Dios tenemos que entenderlo tenemos que hacerle más caso a la Biblia que a los medios de comunicación y que agrega Ezequiel 37 25 dice habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Bojacob donde habitaron vuestros padres había allí habitarán ellos sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre y mi siervo David será su príncipe eternamente aquí no se refiere al rey David como tal sino es una profecía sobre Jesús sobre el reinado de Jesús sobre su reino en la tierra representado en el rey David pero está hablando de Jesús pero lo que quiero enfatizar de Ezequiel 37 25 es que dice que la descendencia de Abraham y Isaac y Jacob habitarán en esa región la región de Canaán habitarán sus hijos por siempre que significa que los árabes palestinos que apoyan la yihad la guerra contra los infieles para borrar del mapa a los judíos y a los cristianos no van a poder lograr su objetivo porque si Dios decretó que ahí van a evitar los descendientes de Jacob por siempre significa que no van a ganar las naciones árabes y solo un comentario final para cerrar con esta respuesta cuando leí antes Ezequiel 37 del 12 al 14 dije que esa profecía tenía dos partes la primera parte era os llevaré a la tierra de Israel lo que ya se cumplió y se terminó concretando con la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del 48 pero esa profecía tiene una segunda parte que no se ha cumplido es cuando dice e infundiré en vosotros mi espíritu y viviréis y os daré reposo en vuestra tierra y conoceréis que yo Yahvé lo he dicho y lo hago dice Yahvé ellos nunca han tenido reposo desde que comenzaron a llegar y sobre todo no lo han tenido desde que se creó el Estado de Israel entonces cuando se cumple la segunda parte de la profecía y es que tendrán reposo en su tierra ahí lo dice cuando reciban su espíritu y vivan tal vez los judíos hoy en día no saben qué significa eso pero nosotros que somos cristianos si lo sabemos si lo entendemos muy bien los católicos reciben el espíritu en virtud del bautismo y no se pueden bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo hasta que no se hayan convertido es decir hasta que no acepten a Jesucristo como el verdadero Mesías el Hijo de Dios vivo entonces esta segunda parte de la profecía de Ezequiel 37 es importantísima porque significa que profetiza que si van a tener total reposo es decir un día van a cesar para siempre las batallas en el Medio Oriente por siempre pero para que esa segunda parte se cumpla el pueblo hebreo que vive ahí en Medio Oriente tiene que convertirse y bautizarse pudiésemos afirmar entonces que nosotros somos descendientes de la promesa pero que nos puedes decir ahora con relación que existe cierta aversión hacia el pueblo que generalizamos mal por cierto cuando llamamos judíos tenemos que es natural que sintamos entonces esta aversión porque rechazaron al Mesías porque rechazan la promesa cuál debe ser nuestra actitud cuál debe ser de acuerdo al evangelio de acuerdo a San Pablo de acuerdo a las epístolas nuestra actitud excelente pregunta padre me encanta que la haga porque hoy en día se está tratando de llevar a la opinión pública en general hacia despreciar a los judíos hacia pensar que ese país no le corresponde y darle la razón a los musulmanes entonces lo malo de dejarnos alimentar por el odio es que muchas veces la gente no entiende que así es como se crean guerras alimentando odio contra un bando contra una facción inclusive contra ellos mismos pues así arrancó también la segunda guerra mundial entonces el mundo nos están queriendo arrastrar hacia la tercera guerra mundial y comenzando por la misma base es decir el odio a los judíos y a su raza entonces vamos a ver que nos dicen me encanta Romanos 11 porque nos vacuna a los cristianos contra la soberbia de creernos de creernos nosotros los cristianos los buenos los salvos los que merecemos salvación y a los judíos como a un pueblo que ya se les pasó el tren ya perdieron su oportunidad y se van a ir todos al infierno que dice Romanos 11 el 13 al 15 dice San Pablo por ser yo verdaderamente apóstol de los gentiles hago honor a mi ministerio pero es con la esperanza de despertárselos en los de mi raza y salvar algunos de ellos porque si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo que será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos aquí está profetizando el Espíritu Santo a través de San Pablo su readmisión que significa su readmisión que se refiere significa su resurrección que regresan a la vida y la vida es Jesucristo no hay ninguna duda de ellos o sea está profetizando su conversión pero a mí me encanta esta frase anterior porque dice es con la esperanza de despertárselos en los de mi raza a qué raza se refiere a la raza judía San Pablo nunca renegó de ser judío no sólo él casi todo el Nuevo Testamento la mayor parte fue escrita por judíos y los apóstoles judíos entonces los evangelistas todos menos Lucas entonces a algunos de ellos renegó de su raza dejó de ser judío alguna vez San Pablo o algún apóstol declaró ya no soy más judío no para nada de hecho Jesús es judío y nuestra Santísima Madre es judía San Pablo no habla mal de los judíos sino que dice que como su misión era convertir gentiles quiere hacer tan buen trabajo con los gentiles a ver si también logra salvar judíos por celos dice él que agrega Romanos 11 del 23 al 24 en cuanto a ellos si no se obstinan en la incredulidad serán injertados que poderosos Dios para injertarlos de nuevo porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre que eras por naturaleza para ser injertado contra tu naturaleza en un olivo cultivado con cuanta mayor razón ellos según su naturaleza serán injertados en su propio olivo Romanos 11 habla de dos olivos el olivo cultivado que es el que Dios elige y cultiva con el tiempo es decir siembra abona riega poda es el pueblo elegido los descendientes de Abraham en la carne por así decir ellos fueron infieles a su promesa y Dios los corta pero no los saca de raíz sino que deja un tocón la misma epístola Romanos capítulo 11 dice nos dice a nosotros para que no nos llenemos de soberbia a los cristianos no te engrías porque la raíz que te sostiene y la savia que te alimenta es la del olivo cultivado que son los judíos es decir declara el Espíritu Santo a través de Romanos 11 que nuestra raíz la raíz del olivo silvestre que somos nosotros los gentiles convertidos nuestra raíz es judía y la savia que nos alimenta es judía imagínate como nos vacuna contra la soberbia y además aquí en esta cita que acabo de leer de Romanos 11 23-24 dos veces profetiza en dos versículos consecutivos que regresan a su propio olivo es decir que Dios los reinjerta en su propio olivo ¿qué significa? que regresan a la vida es decir que se van a convertir es decir que sí va a haber al final de los tiempos no todos pero una gran cantidad de judíos convirtiéndose y bautizándose entonces esto nos debe a nosotros evitar toda tentación de despreciar a los judíos como si fueran los malvados de la partida y como si ya se les hubiera pasado la opción de salvarse no es además el catecismo de la iglesia católica dice claramente que nosotros los católicos no tenemos que tener a los judíos como los que asesinaron a Dios los que hicieron todo el la pasión llevaron a cabo todo el sufrimiento de Cristo en su pasión sino que debemos verlo en justicia y en verdad como lo que cada uno de nosotros hizo lo que sufrió Jesús en su pasión es producto de mi pecado de su pecado padre y del pecado de todos y cada uno de nosotros ¿qué agrega esto? Romanos 3 del 1 al 3 bellísimo dice así ¿qué ventaja tiene pues el judío o que aprovecha la circuncisión mucho en todo sentido porque primeramente le fueron confiados los oráculos de Dios ¿qué importe si algunos de ellos permanecieron incrédulos? ¿acaso su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios? de ninguna manera Romanos 3 entonces le está dando a ellos lo que realmente les corresponde por dignidad lo que les corresponde por herencia y por historia y es ellos recibieron la ley ellos recibieron todo el antiguo testamento la ley y los profetas y los salmos o sea y a ellos se les hizo la promesa originalmente y es de un descendiente de David judío igual que David que sería el Mesías y Jesús dijo que la salvación viene de los judíos no dijo de los colombianos de los mexicanos de los ecuatorianos dijo viene de los judíos entonces si nosotros dejamos alimentar nuestro corazón un odio contra los judíos no solo vamos a terminar odiando a los apóstoles a los evangelistas vamos a terminar odiando a Jesús y a María o sea una insensatez total no podemos estar contra la bendita casa de Israel Mauricio y auditorio no podemos estar contra la casa de Judá de hecho Cristo nos enseña al contrario verdad a aceptar a perdonar a amar es uno de hecho de los dos mandamientos que nos pone en la ley de Dios la cual viene a sumar no viene a restar y esto me hace la reflexión de que creamos o no creamos las promesas del Señor siempre se cumplen ese mensaje del apóstol San Pablo me encanta ahora si Mauricio en la pregunta anterior que aquí viene el de la esclava nació según la carne mientras el de la libre por la promesa así es otra carta del apóstol San Pablo que nos ayuda mucho a comprender este misterio además de la carta a los romanos es la carta a los gálatas en gálatas 4.23 dice el de la esclava nació según la carne mientras el de la libre por la promesa el de la esclava agar se refiere a Ismael y del Ismael vienen los ismaelitas de quien provienen los árabes de quienes proviene a partir del siglo séptimo el islam en cambio de la libre quien es la libre no solo la libre sino la esposa legal Sara y el hijo de la esposa legal de la esposa de la promesa no lo podemos no lo podemos olvidar y no podemos sacarlo de la ecuación porque si no si no entendemos que el conflicto comienza entre Ismael e Isaac no lo vamos a entender completamente lo que está sucediendo y nos dice a nosotros gálatas 4.28 vosotros hermanos sois hijos de la promesa a semejanza de Isaac eso no se lo dice solamente a los israelitas en la carne nos lo dice a nosotros el nuevo Israel que somos israelitas en el espíritu nosotros somos hijos de la promesa de la promesa de Abraham pero somos hijos de la promesa en la fe en Cristo Jesús y dice el siguiente versículo 4.29 gálatas 4.29 más así como entonces el que nació según la carne perseguía al que nació según el espíritu así es también ahora desde el principio Ismael persiguió a a a Isaac lo persiguió lo despreció porque tanto Agar como Ismael entendieron que el hijo de la promesa no era Ismael entonces no era el heredero entonces se sintieron mal se sintieron como como eran menos entonces comenzó esta este odio esta resilla este conflicto que tiene más de 3.500 años y que sin entenderlo bíblicamente no lo vamos a entender en el tiempo presente por eso es que el conflicto del Medio Oriente no tiene solución por medios humanos no la tiene eso no lo vamos a arreglar ni con diplomacia ni con acuerdos de negociación ni con mesas de diálogo y luego agrega Gálatas 4.31 por consiguiente hermanos no somos hijos de la esclava sino de la libre nosotros estamos en la civilización occidental se nos olvida muchas veces que su raíz es judeocristiana y que la libertad de los pueblos ha venido por ahí en cambio los pueblos que son descendientes de Ismael los ismaelitas desde los cuales vienen el pueblo árabe en general y luego los musulmanes es decir el islam son pueblos que han sido oprimidos por sus presidentes han sido oprimidos por su mismo régimen por su misma cultura por su misma religión yo no sé si todos los que escuchan esto están familiarizados de cómo es vivir en uno de esos países las pocas libertades que tiene una mujer una mujer musulmana tiene menos derecho que la mascota o sea la mascota de la casa perro, gato, loro lo que sea tiene más derechos que la mujer de la casa es decir si eso eso es libertad pues no creo que tenga este sentido no creo que es que la gente no lo sabe los pueblos árabes oprimen a sus ciudadanos ellos son son oprimidos por sus dirigentes y la mayor parte de la gente no sabe que los árabes que más derechos tienen son los que viven en Israel los árabes palestinos que viven en Israel votan tienen derechos tienen puestos en todo todos los derechos completos y las mujeres también entonces nosotros somos esclavos de la libre no de la esclava y termino ya esta respuesta con una cita muy importante maravillosa me parece hermosísima de los romanos 2 del 28 al 29 que dice porque no es judío el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que se hace por fuera de la carne antes bien es judío el que lo es en lo interior y es circuncisión la del corazón según el espíritu y no según la letra esta última parte padre me llama mucho la atención cuando veo imágenes no sé si recuerdas que incluso youtube al principio permitía que viéramos o también correos electrónicos el maltrato hacia la mujer en el islam era es terrible ver las imágenes que de las pocas cosas buenas que permite youtube es censurarlo sancionarlo y quitarlo porque era es terrible me llama la atención y me preocupa cuando veo videos de que hacen las postraciones hasta el suelo en el islam los musulmanes vaya todos en aquellos países la religión mi pregunta es a quien le están haciendo realmente esas postraciones hasta el suelo recordando a ejemplo de moisés recordando que la iglesia católica apostólica romana y ortodoxa nos indican verdad incluso es nada más al único dios verdadero por el cual se vive entonces a mí me llama la atención o no sé tú qué opinas si esto es consecuencia también de ese tipo de acciones si bueno ellos tienen su fe ellos tienen su religión creen que dios es alá pero va a quedar demostrado con la historia con el devenir porque las profecías de la biblia se van a cumplir aunque la gente quiera o no quiera las profecías se van a cumplir y va a quedar exaltado el nombre de Yahvé sobre toda la tierra es decir va a quedar claro en todas las naciones y en todos los habitantes del mundo que el único dios vive verdadero es Yahvé padre de Jesucristo hijo y el dios que llamamos en la biblia dios de Abraham Isaac y Jacob y con respecto al comentario que hacía usted quiero agregar una cosa la no libertad de ellos la falta de libertad se demuestra de muchas maneras por ejemplo en la no libertad de pensamiento los que llevan el control de Palestina los que gobiernan Palestina desde hace muchos años de Hamas ya no es Boletepet Fatak porque ellos hicieron ese acuerdo entre ellos y le transfirieron el poder a Hamas que son los que lo gobiernan pero no solamente es un gobierno que pone normas digamos civiles o legales es un gobierno de imposición que no permite que un ciudadano árabe palestino que viva en Gaza tenga una libertad de pensamiento o sea son obligados a la yihad a la guerra santa contra los infieles son obligados a odiar a los judíos y a los cristianos que viven en tierra santa y ninguno puede expresarse libremente contra eso si una persona un árabe palestino que vive en Gaza se pronuncia en contra de esto porque es un amante de la paz y está de acuerdo entonces es perseguido y muchas otras cosas le pueden pasar es decir no hay una verdadera libertad porque nosotros sabemos que la única verdadera libertad es en Cristo nuestro Señor fuera de Cristo no hay libertad verdadera no hay es más fuera de Cristo no hay luz no hay verdad y no hay vida fuera de Cristo existe una sola cosa la nada la muerte la condenación eterna para Cristo todo es tinieblas y sombra de muerte así es para las personas por cierto que yo sé que están muy inspiradas escuchando a Mauricio y viendo las citas en la pantalla en la repetición en YouTube no lo detectaron pero nosotros en la grabación si lo detectamos Mauricio nos estaba compartiendo un pasaje bíblico cuando se dejó de escuchar adelante Mauricio sí es que hay una cita que me parece impresionantemente clara novedosa porque muchos no la conocen y que aporta mucha luz de Romanos 2 28-29 que dice porque no es judío el que lo es exteriormente ni es circuncisión la que se hace por fuera en la carne antes bien es judío el que lo es en lo interior y es circuncisión la del corazón según el espíritu y no según la letra y esta complementada con otra cita que voy a leer más adelante nos demuestra que realmente son dos pueblos queridos por Dios y que van a ser unificados por Dios como lo dice Efesios capítulo 2 ambos salvados por Cristo y con su precios más sangre que es el Israel histórico y el nuevo Israel que son los los gentiles que se convirtieron al cristianismo para nosotros sentirnos israelitas es comprender que Dios va a ser de estos dos Israel un solo Israel es decir no se habla porque es que nosotros no podemos referirnos a los israelitas con desprecio ni a los judíos porque aquí dice Romanos 2 que el verdadero judío no lo es en la carne sino en lo interior en el espíritu por eso es que a mí muchos me critican cuando yo digo que yo soy un católico judío o un judeo católico no porque yo invite a la gente a dejar el catolicismo al contrario yo invito a la gente a ser más católico que nunca sino que yo leyendo la biblia he descubierto nuestra raíz judía como lo dice Romanos 11 y las profecías que dicen que Dios hará de los dos israelitas un solo israelitas de los dos pueblos el elegido el redimido va a ser un solo pueblo como dice Efesios 2 porque Cristo derramó su pueblo su sangre por ambos y para ser de los dos uno solo entonces yo me siento judío en el interior orgullosamente católico por supuesto pero me siento israelita o hebreo en el espíritu o sea hijo de la promesa en el espíritu porque es en el espíritu y basado en la fe en Jesucristo que se es verdaderamente judío y verdaderamente israelita eso hay que entenderlo muy bien por eso es que nosotros no podemos referirnos a los judíos y al pueblo hebreo con desprecio como si fueran los malos porque al final somos lo mismo y la cultura que hizo occidente la cultura occidental tiene su raíz judeocristiana y esta lucha del islam esta yihad esta batalla de ellos contra nosotros es al final una lucha en el fondo termina siendo entre el bien y el mal entre Satanás y Jesucristo o sea y al final termina siendo también la lucha para ver si realmente Alá es el único Dios vivo y verdadero o si es Yahvé el único Dios vivo y verdadero por supuesto es Yahvé y quedará demostrado con la historia así es porque lo va a hacer Dios por su propia gloria por la honra de su propio nombre va a demostrar que el único Dios vivo y verdadero es Yahvé entonces pongámonos del lado que es no nos pongamos del lado los que combaten la cultura occidental porque al final nos vemos afectados nosotros es como decir nos parece bien que los árabes palestinos o que los musulmanes arrasen con los judíos con tierra santa pero no se dan cuenta que ellos van a por el cristianismo también no se dan cuenta que ellos tienen el plan para invadir Europa y que quieren tomar toda la civilización occidental no se dan cuenta que es contra nosotros también porque nos consideran infieles y ellos no son de llevar su su doctrina por la vía buena no eso no es lo que dice la yihad la guerra santa no dice eso no es no es convenciendo es por la imposición es decir si no aceptas al Corán o alá como Dios entonces te mato te corto la cabeza claro que no siempre lo han podido hacer por esa vía porque no siempre Dios se los ha permitido pero ahorita se los puede permitir Dios como castigo a nosotros entonces entendamos que estamos del mismo lado que los judíos porque somos el mismo pueblo de Dios y sobre todo también ver que San Pablo y más que nuestro Señor desde el cielo viene y se hace intrahistórico y esas son las consecuencias de que tienen que cambiar paradigmas compártenos más citas por favor Mauricio que vienen a confirmar esta parte de lo que estamos platicando y me quedan solo tres pero son importantes a mí me encanta Romanos 9 del 2 al 10 porque nos abre mucho los ojos con respecto a este misterio dice así el apóstol San Pablo siento tristeza grande y continuo dolor en mi corazón porque desearía ser yo mismo anatema de Cristo por mis hermanos deudos míos según la carne mi hermano se refiere a los judíos los israelitas de quienes es la filiación la gloria las alianzas la entrega de la ley el culto y las promesas cuyos son los padres y de quienes según la carne desciende Cristo que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos amén en esta primera parte miren con qué respeto se refiere el apóstol San Pablo de los israelitas o mejor dicho con qué respeto el Espíritu Santo por boca y mano del apóstol San Pablo nos invita a referirnos con amor y con respeto a ellos de quienes es la filiación la gloria las alianzas la entrega la ley el culto y las promesas es decir no nos está invitando el Espíritu Santo a despreciar a los israelitas del pueblo elegido a los judíos en la carne no no podemos hacer eso lo hace el que no ha leído la biblia o el que se ha dejado contagiar su corazón con odio y continúa esta misma cita no es que la palabra de Dios haya quedado sin efecto porque no todos los que descienden de Israel son Israel ni por el hecho de ser del linaje de Abraham son todos hijos sino que en Isaac será llamada tu descendencia esto es no los hijos de la carne son los hijos de Dios sino los hijos de la promesa son los considerados como descendencia porque esta fue la palabra de la promesa por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo y eso sucedió no solamente con Sara sino también con Rebeca que concibió de uno solo de Isaac nuestro padre lo que nos está diciendo Romanos 9 es que realmente la descendencia no es realmente en la carne sino en la fe por eso es que nosotros si somos del linaje de Abraham no porque seamos descendientes en la carne de los israelitas sino que es en la fe nosotros si somos hijos de Abraham pero hijos de la promesa o sea hijos en la fe entonces miren que hermoso dice que no todos los que descienden de Israel son Israel no porque no es en la carne es en el espíritu entonces nosotros somos descendientes de Israel somos israelitas padre y la gente no lo quiere aceptar la mayoría por desconocimiento y muchos también por soberbia somos israelitas somos miembros del pueblo de Israel y el pueblo de Israel es el que triunfa al final y Dios hace de los dos Israel el nuevo y el viejo un solo Israel como está profetizado en Juan 10 como está profetizado en Ezequiel 37 y como está profetizado en Romanos 11 pues si es cierto espiritualmente aquí está la evidencia pero también históricamente varios de los que tú comentaste en el tema que pues está muy largo sobre lo que es la higuera comentabas de que somos descendientes directos de Israel cuando es dispersado a través de todo el mundo entonces no hay manera ni bueno ni histórica ni espiritual de de abstraernos de esa realidad ibas a comentar algo muy buen punto padre me encanta que lo saque a colación después de Salomón dijimos que se dividieron en dos reinos el del norte y el del sur el del sur fue devastado por Nabucodonosor II el rey de Babilonia que los llevó en cautiverio por 70 años pero luego cuando fueron derrotados por el imperio persa pues pudieron regresar a reconstruir Jerusalén de manera que tuvieron una salida de 70 años un castigo de 70 años pero antes que eso mucho antes que lo de Nabucodonosor los asirios acosaron por mucho tiempo a Samaría y a todos los pueblos del norte y los terminaron también devastando y llevando como esclavos ¿no? pero a diferencia de los del sur que regresaron 70 años después los del norte no regresaron entonces se dispersaron ¿hacia dónde se fueron? históricamente hablando se fueron principalmente a Europa a Europa y de ahí sale la cultura occidental que repito nuevamente es judio-cristiana de ahí sale el cristianismo y luego con la colonización de de América cuando se trajo la fe católica y la cultura occidental se trajo a América pues eso mismo israelitas de las 10 tribus del norte terminaron en todo el continente americano entonces lo que usted dice es absolutamente cierto y es históricamente cierto nosotros somos descendientes también de las 10 tribus del norte que fueron dispersadas por todas partes pero principalmente Europa y de Europa América y nosotros formamos a una de estas 10 tribus aunque no lo sepamos es decir uno de nosotros puede ser de la tribu de Sabulón otro de de la tribu de Nastalí y otro de la tribu de Hacer sin que lo sepamos pero eso también es muy cierto y me encanta que lo haya acotado y ya entiendo que las personas que se están fijando que nos fuimos a un ritmo un poco más regular en cuanto a se refiere a las citas de Mauricio en la antigua alianza antiguo pacto y aquí aunque son menos Mauricio me parece muy importante que precisemos ese espíritu con el cual el apóstol el apóstol San Pablo nos dice cómo es que tenemos que hacer esa recepción esa conexión con la bendita casa de Israel y la bendita casa de Judá nada más nos quedan dos citas pero así con este ritmo nos permites hacer un análisis es que no podemos terminar este análisis tan hermoso bíblico dejando por fuera otra de las epístolas centrales en este discernimiento que es la carta a los Efesios y en particular el capítulo 2 yo recomiendo leer Romanos 11 completo Romanos 9 completo también y Efesios 2 completo pero aquí hay dos extractos de Efesios 2 que son muy clarificantes dice así versículos 11 al 13 por tanto acordaos vosotros los que en otro tiempo erais gentiles en la carne llamados incircuncisos por aquellos que se llamaban circuncisos en virtud de un corte practicado en la carne por mano del hombre acordaos digo de que entonces estaba separados de Cristo como extraños a la comunidad de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo más ahora en Cristo Jesús vosotros los que en un tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo miren que reflexión tan bárbara del Espíritu Santo otra vez San Pablo nosotros los gentiles los gentiles éramos extraños a la comunidad de Israel éramos simplemente paganos éramos adoradores de falsos dioses y estábamos en la mentira y en la muerte qué fue lo que nos hizo regresar a la comunidad de Israel qué fue lo que nos hizo herederos de la promesa qué fue lo que nos llevó a la ley qué fue lo que nos trajo el Antiguo Testamento y nos dio al Mesías qué qué nos regresa a la comunidad de Israel Cristo Jesús o sea por la fe en Cristo al hacernos cristianos al bautizarnos regresamos según Efesios 2 a la comunidad de Israel nosotros los gentiles son los que estábamos lejos y fuimos acercados a Israel y a las promesas que viene desde Abraham fuimos regresados a la comunidad de Israel y a las promesas a través de la sangre de Cristo qué maravilla qué cita bíblica tan hermosa tan bárbara y nos hace sentir verdaderamente que somos Israel somos Israel yo no entiendo la cantidad de gente que son cristianos y están hablando de en contra de Israel de los judíos y del estado de Israel como si el estado de Israel no debiera existir no deberían estar ahí porque no es de ellos pero qué qué ignorancia tan bárbara pero si Dios se la dio hace más de 3.500 años y ha demostrado que es de ellos Dios la llama a vuestro suelo y nos llama a nosotros a los gentiles convertidos nos llama parte de la comunidad de Israel en Cristo Jesús en Cristo Jesús y el último cita del mismo Efesios 2 versículos 14 y 16 al 16 es decir a continuación porque él es nuestra paz hablando de Jesucristo él es nuestra paz el que de los dos pueblos hizo uno derribando el muro que los separaba la enemistad anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo haciendo la paz y reconciliar con Dios ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz dando en sí mismo muerte a la enemistad que bárbaro impresionante de los dos pueblos el pueblo elegido y el pueblo redimido o el Israel histórico y el Israel el nuevo Israel de los dos pueblos Jesucristo hace uno solo pues derramó su sangre para salvarlos a los dos y no solo para salvarlos a los dos sino para unificarlos en uno solo la Biblia nos invita a sentirnos judeocristianos porque en el reino cuando Jesús venga su segunda venida y establezca su reino en la tierra va a haber una sola fe judeocristiana y un solo cuerpo una sola iglesia judeocristiana eso es lo que declara la Biblia no nos lo han explicado bien o no hemos tenido suficiente tiempo para profundizar las Sagradas Escrituras para entender el plan salvífico de Dios que no excluyó a los judíos para siempre sino que profetiza en varias ocasiones que regresan a la vida y que hace de los dos pueblos uno solo tenemos que sentirnos parte del Israel padre y el que no lo sienta no va a entender el conflicto de Medio Oriente y va a terminar poniéndose del lado de los que combaten a Dios quienes murmuran Mauricio en contra de la casa de Israel quienes contienden contra Israel o quienes le declaran la guerra en conclusión que es lo que está haciendo esa persona ese país ese pueblo que se atreve a hacer cualquiera de estas tres cosas contra Israel le agradezco mucho esa última pregunta para ya cerrar con ella porque es una de las más importantes de toda esta charla dice el Génesis dijo así la promesa de Dios bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan esa promesa y profecía promesa y profecía de hace más de 3500 años sigue vigente y ha demostrado históricamente hablando que se sigue cumpliendo con el paso del tiempo así es y así va a seguir siendo cada vez que un pueblo se puso de parte para defender apoyar al pueblo hebreo al pueblo israelita que normalmente llamamos genéricamente como los judíos cada vez que un pueblo defendió a los judíos cayó en bendición y cada vez que los maldijo o los combatió cayó en maldición y sufrió es más hay registros históricos de que un mismo pueblo ha caído en lo uno y en lo otro por ejemplo se demuestra históricamente que cuando el pueblo británico el imperio británico que fue el imperio más grande que hubo históricamente hablando en cuanto a porcentaje de territorio mundial cuando el pueblo británico defendió a los judíos fue bendecido grandemente bendecido enriquecido y creció muchísimo y cuando el pueblo británico ha combatido le ha caído maldición lo mismo Estados Unidos cuando ha defendido al pueblo judío bendición cuando comienza a combatirlos maldición y así va a ser por siempre porque ese decreto sigue vigente se conozca o no se conozca o se crea o no en él sigue vigente y aplica a nivel de pueblo y aplica a nivel de individuo por eso es que el expresidente Chávez de Venezuela que emitió una maldición pública contra el pueblo judío desde el fondo de sus entrañas apenas le emitió comenzó en sus entrañas el cáncer que lo llevó a la muerte él murió de cáncer en el mismo lugar desde donde maldijo al pueblo judío porque la promesa y profecía es real y se cumple y se sigue cumpliendo todos los que maldigan al pueblo judío y todos los que se ensañen contra él caen en su propia maldición se la echan ellos mismos encima entonces no caigamos nosotros hagamos más bien como se tiene que hacer como nos establece nuestra fe católica nuestros principios morales occidentales apoyémoslos estemos con ellos somos hijos de la misma promesa somos descendientes todos de Abraham de las promesas de Chabrán renovada de Isaac y Jacob trabajemos juntos por la paz trabajemos juntos por la vida defendámonos y apoyémoslos a ellos para que también nosotros seamos bendecidos en bendecir al pueblo de Israel al pueblo de la promesa y nunca olvidemos que la tierra santa está también llena de cristianos de católicos que defienden los lugares santos y si nosotros apoyamos la yihad y la promesa que en el fondo viene de Satanás de borrar el estado de Israel pues entonces estamos hablando de borrar el cristianismo en tierra santa y de perder los lugares cristianos o sea la insensatez de hoy en día del pueblo cristiano es tan grande que no han terminado de entender que poniéndose en contra del estado de Israel va en contra del cristianismo y de la tierra santa muchísimas gracias Mauricio por tu tiempo por tu sabiduría tan fácil que es destruir tan difícil que es amar ¿dónde te encontramos en redes y dónde te encontramos en youtube Mauricio? mi página web se llama www.yalleganuestraliberacion.com igual se llama mi canal de youtube y mi canal de rumble ya llega nuestra liberación y bueno con mucho gusto y a la disposición y a la orden de todos siempre para lo que Dios disponga y todo por la honra del santo nombre de Jesucristo la gloria de Dios Padre y la salvación de las almas amén amén a nombre de la misión católica ortodoxa de Juárez del canal Vela Típica agradecido eternamente contigo Mauricio hasta la próxima Dios lo bendiga padre usted y a todos los que lo escuchan y siguen su canal